Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, es tan bello aquí Mira, imagínate Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Ah, 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 ah Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Oh, 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 oh Yo estoy en un lugar Llego de luz Oh, oh, oh Donde existen paz Donde no hay tan paz Donde vuelvo Descansar No llores por mí Oh, 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 oh Es tan bello aquí Mi alma grita a ti Quiero que seas feliz Que te vayas bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro No llores por ti Que te invito a ti Que te a ti No llores por ti Gracias.